Y ese es el que come Andy Carlito igual Carlito David Dale al Carlito Mija, dame ese plato Esperate Andy Papi Papi Mira, mira ahí Y canelo Mira, mira, mira A ver Papi Pastel y llico Llico, papi Ma, yo quiero Papi, pipi, pipi ¿Dónde está el pipi? Iba de aplaudir Cuando estaba cantando Pipi Pipi, pipi Pipi Papi ¿Cuántos años va a cumplir? Bravo, bravo, bravo Papi ¿Cuántos años va a cumplir? Dos, dos Dos Papi 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 Doctor, get it